Pero tenemos motivos para pensar que va a haber un atentado en contra de la familia del Chema Venegas. Un golpe duro y directo al Chema. ¿Qué hayan secuestrado al Joaquín? Pasó que me desaparecieron a mi jefe. Yo creo que me quieren tener una trampa. El Chema, este miércoles a las 8 de la noche, por U.